Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones. Hola, muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en Espíritu Love. Vamos a hacer la lectura del mes de marzo, las bendiciones del mes de marzo para ti, para cada signo. Recuerda que son lecturas generales, no personales. Toma lo que sea para ti y deja ir el resto. Esto va a ser para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. El sol representa tu alma, la luna, tus emociones, el ascendente, tu persona física o lo que te afecta físicamente y el Venus, el amor. En esta lectura mensual vamos a ver los números de la suerte, por si te gusta jugar la lotería. Vamos a ver también la numerología para ver un mensaje extra que tengan los ángeles y arcángeles para ti. Al final de la lectura también vamos a ver una respuesta con la carta de los ángeles, así es que piensa en algo y puede ser un mensaje extra para ti, un simple sí o no, de parte de los arcángeles. También vamos a ver la respuesta a las preguntas que ustedes tengan del video anterior, la vamos a hacer al final. Todo tiene tiempo marcado, así es que tú puedes simplemente escaparlo y escoger lo que tú realmente quieres ver. La lectura o las preguntas para que estés más redirigido. Si quieres ver ambos, pues muy bien. Recuerden también que los mensajes son para guiarte, para llenarte de luz y para ver qué bueno viene para ti en el mes de marzo. No estamos enfocados en negatividad y en cosas que son perjudiciales para otros. Ahora bien, hay consejos que tú puedes tener y también hay guías de parte de los ángeles y arcángeles. Vamos a ver también qué arcángel te sigue en el mes de marzo para que tú tengas más ayuda y soporte y sepas qué arcángel llamar o aclamar o encenderle una luz para darle la bienvenida al mes, lo cual sería de mucha buena suerte para ti. Recuerda también que tú tienes el poder de cambiar las cosas en tu vida. Las cosas no son intransigentes y no son simplemente lineales. Tú tienes el poder en tus manos. Tú tienes la capacidad de cambiar tu vida. Tú tienes la capacidad de propulsar las cosas positivamente porque tienes libre averdrío, que es un regalo divino. Esto es un regalo de Dios. Así es que siempre recuérdalo. Dios quiere que tú tengas control de tu vida. Lo que hacemos en este canal es motivarte, es ayudarte y decirte que está en el ambiente para que tú puedas atraerlo o trabajar en ello, para que tú sepas qué puede venir hacia ti, qué viene hacia ti, qué bendición tú vas a atraer y tú simplemente la reclamas y trabajas en eso. Trata de recibir y trata de declararte vencedor porque en el mes de marzo van a pasar muchas cosas a nivel planetario que puede afectar tu signo y también que puede propulsarte hacia avances, lo cual es bueno. Muchísimas bendiciones y muchísimas gracias. Por favor, síguenos que nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses a nuestros seguidores y deja tu comentario con tu correo electrónico y no te olvides de dejar tu pregunta. Bendiciones. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas bendiciones. Vamos a ver qué bendiciones vienen para ti en el mes de marzo. Qué cosas buenas vas a recibir en el mes de marzo. Capricornio, vamos a ver qué arcángel te acompaña y cómo va a ayudarte en este mes de marzo. El arcángel Raquel quiere ayudarte a organizar tu vida, a que encuentres el camino, a que se haga justicia en algo que fue injusto y también que sepas que hay un momento para todo. Todo se va a mostrar cómo se debe en tu vida. El orden divino viene hacia ti y quiere que mire más allá de las ilusiones para que todo empiece a organizarse. Pon prioridades en tu vida y vas a ver cómo las cosas se arreglan. Al arcángel Raquel le puedes encender una luz amarilla, anaranjada o blanca. Puede ayudarte en situaciones legales y en organizar tu vida, tus pasos y encontrar dirección. Muchas gracias, arcángel Raquel, por estar aquí. Vamos a ver qué numerología te acompaña en el mes de marzo, Capricornio. Te acompaña el número 3. El número 3 está asociado con comunicación. Puede ser que trabajes en esa área, pero también que vayas a recibir una comunicación importante. Vas a tener más desenvolvimiento y también va a haber algún tipo de situación que vas a resolver con una persona. Es posible que haya algún tipo de reconciliación o algo así, lo cual es algo esperado. Vas a estar lidiando con tus hermanos y cosas que tienen que ver con los vecinos. Veo que tu vida va a empezar a reorganizarse o alguno de ustedes va a tener nuevos vecinos y se van a mudar. Vamos a ver la runa que te acompaña en el mes de marzo. Te acompaña esta runa. Esta runa es especial y esta runa parece un zigzag. Lo que esta runa identifica se llama AWACS y es una runa de fuerza, de rehabilidad y de tener algún tipo de confianza en ti mismo. También vas a conocer una persona o vas a tener una sociedad con alguien que va a ser digno de confianza en tu vida. Vas a empezar a moverte con pasos firmes y va a llegarte a algún tipo de situación donde tú vas a ser más fuerte. También esta runa representa el número 3, lo cual no es coincidencia que tengas el 3 aquí. Todo va organizado como el arcán Raquel lo menciona. Vamos a ver qué otra energía te acompaña en el mes de marzo. Te acompaña la energía de estar lidiando con situaciones del hogar. Para alguno de ustedes con el 4 de bastones, lo que le llaman el 11-11, es una reunión con una alma gemela o algún tipo de definición en una relación de este tipo. Para otros de ustedes puede ser que sean invitados a un matrimonio, que haya una revelación en la familia o celebración, que haya una oportunidad de tener algún tipo de casa nueva, de cerrar un trato, cosas que tienen que ver con celebración o puede ser que tú seas invitado a una celebración. Aquí veo en el mes de marzo donde va a haber muchos avances. Cuida tus finanzas porque puede ser que tengas muchas cosas que hacer o que resolver en este mes con cuestiones que tienen que ver con las finanzas. También vas a estar muy ocupado a nivel financiero y a nivel de trabajo. Es muy posible, Capricornio, que tengas más de una entrada o fuente de ingreso o que si tienes tu negocio tengas más clientes, lo cual es bueno. Para alguno de ustedes han tenido que hacer marabares en el área del dinero y veo que hay una situación donde vas a empezar a tener las cosas más organizadas. Esto también puede significar en el entorno de almas gemelas que hay más de una persona en el cual escoger o estás esperando que alguien tome una decisión importante y va a ser tomada en el mes de marzo. Aquí veo que hay una situación donde te has sentido bloqueado o por lo que has estado luchando va a llegar a ti. Si estás bloqueado en comunicación o contacto cero con una persona, veo avances y comunicación que viene hacia ti. También veo algo que tiene que ver con trabajo. Es posible que alguno de ustedes se vaya a mudar por trabajo o van a tener una gran oportunidad de ascender. Veo que vienen muchas cosas que son de aprendizaje e interesantes hacia ti. Alguno de ustedes se va a la universidad para estudiar una maestría o algo así o te aprobaron en otro país o ciudad. Aquí veo también que una persona te espía en los medios sociales. Veo que hay un sueño que se te va a hacer realidad en base a tu paciencia. Y también vas a salir de una energía de engaño o tristeza. Mucho crecimiento espiritual y transformación para los capricornianos. Algunos de ustedes tuvieron una decepción de parte de alguien o descubrieron un texto o evidencia de que tu pareja te engañaba. Y veo que tú vas a tomar una decisión de avanzar. Aquí está el signo de Scorpio, Acuarios. También está el signo de Géminis. Taurus, Virgo y Cánser. También Aries y Sagitario. Por si estás lidiando con uno de esos signos. Más estabilidad en lo que tiene que ver con hogar y familia. Si alguno de ustedes tiene un negocio familiar, algo que tiene que ver con familia o trabajan con familia o su familia y ustedes están planeando poner un negocio, va a ser extremadamente exitoso. Para alguno de ustedes van a estar resolviendo situaciones que tienen que ver con la familia o reconciliación familiar. Mucha energía de progreso y prosperidad económica. También puede ser que veas un familiar que no veas hace mucho tiempo. Alguno de ustedes no veía su... Escucho a mi mamá. Puede ser que no veas a tu mamá hace mucho tiempo por cuestiones de viaje o distancia emocional. Veo que vas a lograr una meta y hay personas que van a estar celosos de que logres esa meta. Puede ser que haya personas que te estén observando, espiando o sean chismosas. Aquí veo que en el mes de marzo va a haber algún tipo de curación para alguno de ustedes en el área de la salud. Y te veo más fuerte y más persistente. Capricornio, vas a tener energías donde tú vas a tener algún tipo de situación donde te vas a descubrir quién es tu enemigo. Es posible que alguien de la familia se declare enojado contigo por una razón sin sentido o quiera robarte algo. Cuidado con esa energía. Aquí veo que hay una persona como que no quería tener una relación seria en el pasado y ahora ha cambiado de opinión. Hay una persona que tiene miedo de perderte. Energías de que se termina algún tipo de cruce, mala suerte o separación entre tú y una persona en especial. Puede ser también que tengas una amistad que tiene interés en ti, Capricornio. Alguno de ustedes está programando un viaje o puede ser que alguien de la familia cercano o una pareja esté a distancia o vaya a tener un viaje. También veo que viene una asociación hacia ti. Esta asociación puede ser alguien que quiera proponerte un negocio. Capricornio, aquí veo que alguno de ustedes está estudiando o aprendiendo algo. Puede ser que estés leyendo un libro. Veo que solucionas algo que te está robando el sueño. Alguno de ustedes piensa en alguien que tiene que ver con un sacerdote o una persona que esté en el sacerdocio quiere hablar contigo. Puede ser una amistad, un familiar o algún tipo de otro interés. Esta persona quiere comunicarte de lo mal que se siente acerca de un problema personal y quiere un consejo. Puede ser que alguno de ustedes son amistades de esta persona o familiares. Aquí veo que hay algo que tiene que ver con un niño que va a ser de fortuna para alguno de ustedes. Puede ser que le des la bienvenida a un nieto o puede ser que alguno de ustedes tenga un embarazo. Veo que la fortuna va a llegar a ti. Esto indica que vas a tener suerte. Que las inversiones que hagas o lo que te propongas va a ser de transformación positiva para ti en el mes de marzo. Aquí veo que alguno de ustedes tiene una persona que está en el army, en el ejército o en la policía. Veo también que encuentras algún tipo de puerta abierta para ti o solución a un problema. Si estás esperando una decisión de parte de un alma gemela, es posible que alguien realmente revele algo hacia ti. Aquí veo que hay una disputa para alguno de ustedes que se resuelve. Veo que estabas estancado y hay alguien que quiere revivir las cosas contigo. Tú sabrás la situación en la que te encuentras, pero veo como demasiado resurgir del pasado. Aquí hay una transformación. Alguno de ustedes está o va a pasar por un despertar del alma. Recuerda que eso es motivado por algún tipo de situación drástica que hace que tú cambies de forma de pensar y que te ayuda a ver la vida de una manera diferente. También veo que alguno de ustedes está tratando de abrir sus chakras, creciendo espiritualmente. Veo que te has sentido estancado o has sentido que la vida no te ha ofrecido lo que realmente quieres. Alguno de ustedes sufre en silencio o como no comentan mucho su sentir. Veo que alguno de ustedes sufre acerca de una persona que hay silencio o algo no se dio en una unión espiritual. Tu energía va a cambiar en el mes de marzo a paz. Y veo que vas a tomar decisiones que son importantes. Puede ser que se te presenten opciones donde tú tienes que decidir me voy o me quedo o algo así. Aquí veo que tienes que tener confianza para tener éxito. Hay alguien que te va a tener una oportunidad de trabajar en la televisión. Va a ser exitoso, no temas. Y veo que va a ser una faceta diferente de tu rango de arte. Para algunos de ustedes son artistas y van a ser invitados a ser presentadores de televisión. O de un programa en específico. Puede ser un programa de talentos. Aquí veo algo que tiene que ver en encontrar la calma en medio de la oscuridad. Porque tu luz va a brillar bastante alto. Veo que alguno de ustedes siente que su orgullo fue roto. Pero veo que tú vas a tener como una curación del pasado y vas a empezar a moverte hacia el futuro. Tú vas a tener como algún tipo de vida más simple o con menos ataduras. Se te van a abrir las puertas como para algún tipo de liderazgo. Para dirigir o para ser visto. Me dicen, la respuesta es ahora. Puede ser que venga una gran oportunidad. No temas, avanza y di que sí. Puede ser que alguien tenga algún tipo de miedo a fracasar o algo así. Veo que has estado confundido. Pero esta primavera te va a dar muchas bienaventuranzas. Recuerda que la primavera prácticamente empieza el 21 de marzo. En los países, en este país, en los Estados Unidos y en, creo, Centroamérica. Hay otros países que tienen otras etapas de las estaciones del año. Aquí veo que tienes que enfocarte en el mes de marzo en amor propio. En curación de tus heridas. Alguno de ustedes se está curando grandemente o va a recibir un milagro de salud. Y veo como que tienes primeramente que no sentirte víctima de las circunstancias y no ver lo fuerte que eres. Y eso te va a ayudar a alcanzar tus metas. También yo veo que hay una persona que sueña constantemente contigo. Esta persona te va a contactar. Me dicen, tú le conoces. Aquí veo que hay una situación donde vienen bendiciones. Prepárate para que tu vida vaya cambiando, Capricornio. Prepárate para tomar acción en una comunicación que viene hacia ti. Sé impecable en lo que vayas a hacer o lo que vayas a transmitir. Puede ser que alguien te pida tu currículum. O puede ser que alguien te pida para una entrevista o para ofrecerte algo. Otra vez vas a tener éxito. Aquí veo que vas a ganarte el respeto de muchos y vas a tener una transformación. ¿Alguno de ustedes siente que alguien les provocó atraso financiero con envidias? Veo que te has sentido víctima de muchas cosas, pero ahora te toca planear y tener acción. Hay muchas cosas en las cuales el conflicto se va a alejar y el temor que has tenido tiene también que alejarse. Veo que vas a encontrar algo que estabas buscando. Algunos de ustedes perdieron algo. Puede ser una joya o algo que pertenecía a la abuela y veo que lo van a conseguir. Aquí veo que se te abren puertas. Hay una persona que tiene una sentación o una relación que va de extremo a extremo. Puede ser una relación un poco inestable y vas a tener como el camino a salir. Puede ser algo tóxico o puede ser ver las formas de una manera diferente. Aquí veo que alguno de ustedes está pidiendo un deseo y esto tiene que ver con viajes, mudanza y cambios. También veo que alguien te mintió y tú vas a dejar eso de lado. Hay una situación donde tú tienes un corazón bastante amplio, bastante grande. Veo que va a venir devoción hacia ti y también vas a poder liberar tus energías. Vas a alejarte de la falsedad. Puede ser que ustedes tengan una amistad o una persona cerca que es bastante pretenciosa y esa energía vas a alejarla. Va a haber mucha reflexión en ti, lo que indica crecimiento espiritual, Capricornio. Te piden que te protejas, no le cuentes tus metas y tus sueños a nadie y enfócate. Alguno de ustedes va a hacer un viaje. Si repiten mensajes es porque necesitas prestarle atención o la persona que tiene que escucharlo no lo ha hecho. Aquí veo que vas a encontrar paz, amor y también van a pasar muchas cosas que van a ser por tu mejoría o por tu bienestar. Hay una situación donde has tenido muchas adversidades y preocupaciones y has sentido bloqueos. Te piden que te enfoques en la salida, no en el problema, porque hay una verdad que te va a liberar o alguien te va a dar la mano. Aquí veo que el bloqueo que has tenido va a empezar a abrirse. También si fue provocado por alguien en un aspecto espiritual, me dicen lo que va a bien, lo que indica que si alguien te hizo daño, va a pagar por ello. No le desees mal a nadie, deseale lo mejor a todo el mundo, porque el karma trabaja cuando uno lo suelta. Aquí veo una situación donde vas a tomar la acción adecuada y tu vida va a empezar a cambiar. Sigue invitando ayuda angelical a tu vida, porque ayuda viene. Recuérdate de trabajar con el arcángel Raquel. Capricornio, aquí veo que alguien está nervioso de comunicarse contigo. Puede ser porque te dio la espalda o porque no se portó de lo mejor en el pasado. Veo que esta persona viene con algún tipo de conversación importante. También veo que vas a estar nervioso en algún tipo de presentación. Esto puede ser universitaria, puede ser también que tú te dediques a hablar con personas o tengas la oportunidad de estar enfrente de un público. Veo que tienes que desenvolverte y va a irte muy bien. Va a venir dinero abundante a tu vida y es con algún tipo de arte, talento o capacidad que tienes tú. ¿Alguno de ustedes está escribiendo un libro? No dudes en lanzarlo. Puede ser que hayas estado lidiando con una persona más oscura que tú. También veo que hay una situación donde alguien que está a distancia viene. Puede ser que un alma gemela regrese. Otra vez lo menciona. Tu vida va a llenarse de abundancia y va a fluir. Aquí veo que alguno de ustedes va a tener un nuevo amor. También veo decisiones importantes que vas a tener. Me dicen, dale la bienvenida a lo nuevo. Esto puede ser una casa, una persona o un bebé. Veo que la confusión y el sentimiento de víctima va a alejarse, pero tú tienes que poner de tu parte. Puede ser que hayas sido rechazado grandemente y ahora vas a poder disfrutar. Aquí veo una energía de que alguno de ustedes tiene un ancestro que le cuida. Puede ser que hayas perdido a esta persona en la edad de 8 a 10 años. También veo una situación donde alguien quiso robarte algo tuyo, tu identidad, tu capacidad, tu brillo y no pudo. Veo que estás como en un periodo de espera. Me dicen, esta espera va a terminar para los capricornianos. Otra vez hay alguien que está terriblemente nervioso de verte. Puede ser un encuentro por primera vez en alguien que conociste en línea. Aquí veo una situación también donde tú vas a poder resolver algo que tiene que ver con tu casa o remodelar tu casa. El sentimiento de que eres lo suficientemente bueno te va a llevar a lo grande. Y también veo que hay una situación donde vas a poder curar tus energías. Alguno de ustedes tiene un contrato de alma con alguien con quien van a comprometerse. Y veo que esta persona puede ser que llegue a tu vida sorpresivamente o alguno de ustedes ya le conoce. ¿Qué sucede con Capricornio? Ve por lo que quieres. Puede ser que tu alma gemela sienta, tú sientas que está fría, distante. O crees que el amor lo tiene dormido o no se siente igual que tú. Veo que esta persona viene con una comunicación y te está observando. Puede ser también que mire tus fotografías una y otra vez. Lo cual es como algo que veo progresivo. Aquí está el signo de Leo, Aries, Sagitario, Cáncer. ¿Qué pasa para Capricornio? Mes de Marzo. Veo que la buena suerte te va a acompañar. También vas a tener una situación donde vas a tener un momento frustrante. Pero vas a aprender algún tipo de lección o algo se va a aclarar. Y va a ser como un problema temporal. Aquí veo una situación en el mes de Marzo donde emocionalmente va a haber algún tipo de cambio en el área familiar. Esto puede ser sentirse seguro económicamente, el poder tener tu casa, la realización de una unión. O es posible que haya un bebé en la familia. Otra vez lo mencionan. ¿Qué energías tiene Capricornio para el mes de Marzo? Energías de cortar de tu vida a las personas o situaciones donde hubo engaño y decepción. Energías de un nuevo comienzo. ¿Alguno de ustedes está dejando una situación y está saliendo de una confusión? Puede ser de trabajo o una persona en particular. También veo una alegría en cuanto a recibir un regalo divino. A tener buena suerte o aclararse las cosas en tu vida. Tener claridad de hacia dónde vas. ¿Qué es tercino de Acuarios? Libra. Aries. Leo. Veo que hay algo judicial que puede ser que se resuelva y puedas avanzar. ¿Alguno de ustedes se siente triste de alejarse de algo o de alguien? Y puede ser que tengas hijos. Veo que estás manifestando grandeza y la vas a obtener. ¿Qué está el signo de Libra? ¿Tienes miedo al estar esperando, esperando y que no te vaya bien o que te sigan traicionando? Como que te apuñalaron por la espalda y no quieres que siga sucediendo. Bueno, aquí veo, sí, un engaño fatal, totalmente. ¿Alguno de ustedes puede ser que haya salido de algún tipo de engaño, traiciones, decepciones? Y tienen miedo de recomenzar de nuevo por no ser herido. Y los veo como esperando. También puede ser que tengas miedo de perder algún tipo de dinero que ahorraste hace mucho tiempo. ¿Alguno de ustedes le robaron un dinero? Cuidado con las redes sociales. Cuidado con personas que te pidan dinero prestado. ¿Meste marzo? No, no. Aquí veo el signo de Acuarios, Sagitario. Veo que hay algo que está oculto, que se revela y viene una bendición. Esto también es una manifestación con la luna llena donde tú puedes traer suerte. Viene fortuna y abundancia. Algunos de ustedes lo que quiere es un bebé y veo que lo van a recibir o reconciliarse con un hijo o algo así. Veo que hay algo que tiene que ver con un problema que se va a resolver. Puede ser que hayas tenido más de un año en separación, distancia o con ese problema y va a haber algún tipo de reconciliación. El número tres es de terminar y el número tres es de comenzar. Lo que indica tú vas a estar lidiando con gente, amistades, cosas que tienen que ver con grupo de personas, celebraciones, invitaciones, reconciliaciones a algunos de ustedes y ese tipo de cosas. Aquí veo el signo de Pisces, Tauros, también Sagitario, Virgo. Vamos a ver cómo está la salud en el mes de marzo para los Capricornianos. ¿Qué pasa con Capricornianos en el mes de marzo? Salud. Veo que vas a recibir una noticia, te van a pedir paciencia para algo. Es posible que también tengas que tener un tiempo de recuperación y esto puede ser una pequeña intervención médica o quirúrgica. Aquí veo que alguno de ustedes se siente desganados, tristes, con deseos de irse lejos. Esto puede ser emocional y veo como que vas a recuperar tu fuerza o te piden que por favor recuperes tu fuerza. ¿Alguno de ustedes tiene un familiar a distancia que está enfermo? En el área del amor a las personas que están casadas o tienen una relación, ¿qué pasa con Capricornian? Veo que alguno de ustedes está en pleito y en espera, esperando a ver qué decisión van a tomar. Puede ser que viene una conversación importante. Puede ser que tu pareja te haya engañado o hay sospechas. Veo que puede ser que no se hablen algunos de ustedes. Tu pareja parece que retiene información o controla sus emociones y van a ver algún tipo de avance. ¿Ese avance cómo viene? ¿Ese avance es que Capricornio se aleja y deja eso o Capricornio resuelve con esta persona? ¿Resuelve? ¿Alguno de ustedes se une? Las personas con relaciones complicadas, no comunicación cero, ¿qué pasa con estas personas en el mes de marzo? Veo que hay una comunicación para alguno de ustedes, un hola en los medios sociales. También veo que has estado manifestando una propuesta y esta propuesta viene de parte de esta persona. Veo que todavía con energías de amante para alguno de ustedes o esta persona tiene hijos de una relación previa o algo así o familia. Veo que esta persona no suelta. Parece que tiene problemas donde vive o donde está y quiere estar soltera. Puede ser que te proponga algo, pero hay tiempo de espera aquí. Las personas solteras, solteros, que vienen para los solteros de Capricornio. Aquí veo que estás tú y veo que hay una así. Oh, wow. Veo una nueva oportunidad. Puede ser. No, esto es si tú quieres y es algo que me están mostrando. Hay alguien que quiere una reconciliación con un ex y esta persona vuelve y van a reconstruir su hogar. Puede ser que hayas tenido mucho tiempo separado o divorciado. Otras personas han sido, van a poder tener la oportunidad de tener una familia. Y veo como que vas a conocer a alguien sólido. Puede ser que le conozcas a través de tu familia o en una celebración familiar. ¿Qué consejo hay para Capricornio para el mes de marzo? Lo que quieres viene. Avanza sin temor. Enfócate en tu progreso. Viene mucho progreso para algunos de ustedes van a estar como el rey Midas, que lo que tocan se vuelve oro o exitoso o te va a ir mucho mejor. ¿Cuál es el enfoque de Capricornio del mes de marzo? Dinero, progreso, estabilidad, felicidades. Aquí veo que vas a alcanzar algún tipo de sueño que tú querías. Qué bueno. Me alegra mucho por ti, Capricornio, por esas energías. Veo que vas a tener un sueño hecho realidad después de mucha decepción. También hay una situación donde vas a dejar el miedo de lado. Veo que hay una situación romántica que se va a establecer. Y veo que tienes que mantener tu vida privada en privado. Las personas que tienen relaciones de almas gemelas y almas gemelas, llama algún mensaje para ellos. Es el signo de Capricornio. Déjate llevar. Estás lineando con un divino masculino. Y vas a recibir. Esta persona te va a entregar algo. Esta persona está pasando por una transformación espiritual. Y no me sorprende porque vi transformación más de una vez al principio. El Arcángel Miguel quiere que tengas confianza en ti mismo y que te enfoques para que logres tus metas y tus sueños. También recuerda que se van a organizar muchas cosas con la ayuda del Arcángel Raquel. Sé flexible. Tienes limitaciones, pero las cosas no están concluidas. Esto quiere decir no has perdido la batalla. ¿Qué sucede para Capricornio? Algunos de ustedes se sienten inseguros emocionalmente o físicamente. Veo que alguien que te mintió mucho está nervioso de hablarte. Vas a tener una alianza, una ayuda o una reunión importante. Algo que tiene que ver con negocio o propuestas. Puede ser una entrevista de trabajo. Aquí veo que viene una persona hacia ti para los solteros. Esta persona puede ser que venga con todo y sea soltera. Veo que vas a ser invitado a una fiesta. Veo que vas a llamar mucho la atención. Y también te vas a dar cuenta de quién es que no quiere tu bienestar. Mucha comunicación viene hacia ti. Algunos de ustedes compromiso. Y veo que vas a estar alineando con algo que tiene que ver con una mascota. Ya sea un gatito, un perrito o algo así. Muy interesantes energías. Capricornio, en la numerología tú tienes mucho el número 3. El número 3 te sigue en el mes de marzo. Reconciliaciones, celebraciones, reuniones, resolver cosas y también avances para ti, para los tuyos, lo cual es bueno. Los números de la suerte tienes el 11, el 56, el número 8, el 24. Tienes el número 53. Ahora vamos a pasar a la sección de responder una pregunta con la carta de Los Ángeles. Recuerden que puede ser un sí o no o algo un poco más para ti. Aquí veo que te dicen que vienen grandes cambios felices en la situación en la que estás preguntando. Y va a venir una información importante para ti, lo cual es bueno. Capricornio, el mes de marzo viene con grandes cambios. Viene con organización y avances. Felicidades y que te vaya súper, súper bien. Ahora pasamos a la sección de las preguntas. Recuerda que no puedo contestarlas todas, pero se hace lo que se puede con muchísimo cariño. Vamos a contestarle a Pamela. Pamela, ella quiere saber si Virgo y Pamela van a regresar. Yo veo que sí. Veo reunión, reconciliación. Coincidencialmente, el número 3. El número 3. Comenzaste con el 3. Capricornio, reuniones y reconciliaciones. Y aparentemente vas a recibir esta persona. Ana Zoraida Contreras. Se siente confundida acerca del dinero y no sabe cómo desbloquearse. Bueno, yo veo que tienes fuerte. Lo primero que tienes que hacer es asumir que tienes suerte. Pensar que tienes suerte, que tu suerte va a cambiar. Puede ser que tú estés pasando por un ciclo karmático. Lo que indica que hay cosas que retroceden o puede venir arrastrado de familia. Pero tu suerte va a cambiar para bien. Trata de hacerte una limpieza energética. Pero también manifiesta el día 7 que hay una luna llena en Virgo. Y también hay muchas cosas que van a empezar a cambiar. Isabel Urbano Borrego. Quiere saber por qué Juana se alejó. Si van a volver. Yo veo una reconciliación, pero veo esta persona fría y distante. Y veo que esta persona está enfocada en trabajo. Veo que esta persona te espía en los medios sociales y va a haber una conversación entre ustedes. Ahora bien, el consejo que hay para ti es no sobredes. Deja que las cosas lleguen a ti. Agapito Paredes. Va a venir Prosperidad. Si Agapito Paredes veo que tienes una espera, pero viene algo muy bueno para ti. Sofía Tortajada quiere saber de estabilidad económica. Veo que hay una transformación. Y puede ser que estés pasando por un proceso difícil ahora mismo. El dinero está un poco corto. Y viene algo que va a gustarte. Puede ser que enfocarte en cosas que te guste hacer sería bueno para ti. Para desarrollo. Trata de mantenerte firme. Vienen cambios, pero no vienen ahora mismo. Es posible que tengas cuatro años, que hayas tenido cuatro años estancada. Y ese proceso está por terminar. Codualdo Almeida. ¿Quieres saber si va a vender su taxi? Sí. Sí lo vendes. Sí lo vendes. Vamos a ver otra persona. Vamos a ver otra persona. Estoy leyendo. No me he olvidado. Aurora Montero. Quiere saber acerca de su hija. Si encuentra pareja y empleo. Yo veo que tú estás manifestando esto para tu hija. Y yo veo que tu hija tiene como que desbloquearse ella misma. Y ponerse, está como predispuesta al bloqueo. Puede ser que ella esté pensando un poco negativa. Y tiene como que ella pedir por ella misma. Es bueno que quieras lo mejor para tu hija. Pero a veces oramos por personas que no se esforzan por ellos mismos. Es posible que reciba ella una buena noticia acerca del trabajo. Y lo del amor vendría luego. Ahora bien, yo la veo con nostalgia con algo que se fue del pasado. Ella tiene como que superar algo. Alma Torres. Alma Torres quiere saber si el ex regresa por amor. Si es sincero. Yo veo que esta persona se fue. Es de cuidar las espaldas. Hay resistencia. Y esta persona, yo veo que parece que le salió mal algo que quería o que tenía. No quiere decir que no te quiere o que no le interesas. El problema aquí es que no le salió bien con otra persona. Y volvió donde ti porque sabe que le ibas a recoger. Está de ti seguir o no. Pero veo que es como alguien que... Es como cuando a uno lo usan. Virginia Polo. ¿Quieres saber de su persona especial si va a formar pareja? Sí. Parece que sí, pero toma las cosas con calma. Puede ser que pase un tiempo. Loli Olivares. Si se divorcia. O no. Yo veo un pleitazo aquí. Lo mejor es que avances. Es como que algo no se va a resolver y aparentemente tus mejores caminos están en otra parte. ¿Quieres saber si Tobías tiene otra persona? Sí. Sí tiene otra persona. Hace mucho. Hace mucho tiempo. Tania Gindela Delgado Angulo. Pregunta no contestada. Su persona de interés. Sí. Va a hacerle... Bueno. Primeramente, Tania. Esta persona... Si tuviera algún día interés en ti, sería algo banal o algo de usarte en lo que no te conviene. También yo veo que tienes que esperar que venga algo a ti. Y veo que hay tristeza en tu corazón y como un sentimiento de soledad y vacío que tienes que superar. Y va a haber una persona que viene a tu vida que va a ser idónea, me dice el arcángel. No persigas. Deja que te busquen a ti. Esta persona que te gusta no te conviene. Loli Olivares. ¿Alguien te engaña? Sí. Te indican que tengas un nuevo comienzo. Vamos a ver a alguien más. Ok. Loli, tú haces... Es una sola pregunta. Has hecho muchas. Se contesta una por persona para poder ayudar a los demás. Gabriela Algañárez. Pregunta no contestada. ¿Qué fue lo que pasó? Que un libro fue sin explicación. Bueno, esta persona tenía algo más en alguna otra parte. Esta persona no quería algo sólido y te hizo un ghosting. Simplemente también no te convenía. Tómalo de esa manera. Hubo un rechazo. O iba a haber mucha tristeza con esta persona. Jonah Prince si va a quedar embarazada. Yo veo que tienes que tener paciencia. Vienen opciones. Despacio, me dicen. Despacio. No te presiones. Mayu Mendoza. ¿Por qué le han pasado cosas negativas? Yo veo que tienes algún tipo de situación que tienes que limpiar tus energías. Cortar también de tu vida algún tipo de situación o persona que es negativa, que no es positiva. Puede ser una persona en particular, puede ser un ambiente o puede ser simplemente una situación familiar en la que tienes que resolver. Tienes como los caminos bloqueados. Marcela Cuevas si se va a ganar en Melate. No. No. También veo como una persona que te miente acerca de algo. Ten cuidado si te sacan dinero o compromisos falsos. Sandra S. No contestada. ¿Quieres saber si en lo judicial sale la verdad? Veo que sí. Y veo que se termina eso o un caso o algo que estás, como que hay una sorpresa o algo se termina de repente. Capricornio, muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, que tengas un mes fantástico y dale un me gusta, comparte y suscríbete. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like y activa las notificaciones. ¡Gracias!